Y un grupo de científicos descubrió que la isla Sandy es un fantasma. Vamos a verlo. Mientras navegaban por el Pacífico Sur, investigadores australianos se llevaron una tremenda sorpresa al descubrir que la supuesta isla, que según los mapas mundiales e incluso el programa cartográfico Google Earth, se ubicaba en aguas francesas, no existe físicamente. Queremos encontrar esta isla y probar su existencia, o corregir el mapa si era necesario, porque muchos científicos dependen de estos mapas. De acuerdo con los científicos, al navegar por la zona, lo único con lo que se encontraron fue con el mar de coral, y es que si bien la isla inexistente es contemplada en muchas publicaciones científicas desde el año 2000, e incluso los mapas meteorológicos la mencionan, Sandy no aparece en los documentos del gobierno francés, que tendría jurisdicción sobre ella ni tampoco en las cartas de navegación. Pero cuando en realidad estamos allí con nuestros instrumentos y registramos el lecho marino, encontramos que en realidad las profundidades eran mucho, mucho más grandes que las que esperarían encontrar en una isla. Entonces, no existe ninguna isla en lo absoluto. Tras el hallazgo, los científicos estudiaron el lecho marino para posteriormente enviar la información a las autoridades competentes y así borrar a la isla Sandy de los mapas mundiales. Es una parte muy poco explorada del mundo, como gran parte de nuestros océanos, por desgracia. Así que fue una gran oportunidad para nosotros para actualizar los mapas, actualizar los datos y obtener una mejor comprensión de toda la región y la evolución tectónica también. Los investigadores esperan que su aportación sirva de ejemplo para que se realicen más expediciones que ayuden a mejorar la cartografía de los océanos. Para TBCN, Lisset Ávila García.